La viruela del mono es una enfermedad viral con síntomas similares a la viruela, pero clínicamente menos grave, cuyo periodo de incubación, es decir, el tiempo desde que la persona se infecta hasta que tiene síntomas, es de 7 a 14 días. Tenemos un brote que se ha extendido rápidamente por todo el mundo a través de nuevas formas de transmisión sobre las que tenemos pocos conocimientos y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario Internacional. Por todas estas razones, he decidido que el brote mundial de viruela del mono representa una emergencia sanitaria de alcance internacional. La enfermedad comienza con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos e inflamación de los ganglios linfáticos. Se transmite a través del contacto directo con la sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o mucosas de animales que han sido contaminados con el virus. Son muy importantes las medidas de prevención y autocuidado de las personas para evitar ponerse en situaciones de riesgo o entrar en situaciones de riesgo de contagio. Y también es muy importante el sistema de notificación y vigilancia de la enfermedad frente a la enfermedad que está ya establecido desde el Instituto Nacional de Salud y desde el Ministerio de Salud para el seguimiento en conjunto con las diferentes EPS e IPS de Colombia. Por ahora se le recomienda a la población ante sospecha de infección consultar con un profesional de la salud y también informarse de las fuentes oficiales como lo son el Ministerio de Salud Nacional y otras instituciones de salud a nivel internacional.